¡Hey! ¿Qué onda requinteros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Hoy les traigo una guitarra que no esperaban, una marca que muy poca gente conoce, una marca de guitarras. A pesar de que ya tiene algunos años, pareciera que fuera una marca nueva. Y estoy hablando de la guitarra Mitchell de 12 cuerdas. Cabe resaltar que Mitchell es una marca de guitarras que se centra principalmente en hacer guitarras eléctricas, bajos y guitarras acústicas de gama baja y media. Y hace ya tiempo que había visto unas docerolas que había sacado esta marca. Una que como el modelo lo dice es color tierra y otra de otro color, también así con la madera visible. Y desde que las vi me llamaron mucho la atención. Tenía muchas ganas de conseguir una y probar su sonido. Ya que no había visto ninguna persona que las trajera y pues no sabía bien cómo sonaban. Entonces pues decidí adquirirla, decidí comprarla y ver qué tal funciona, ver qué tal suena. De la estética pues ya me había convencido desde las fotos. Y lo que resta en este video pues más que nada es checar cómo suena y qué tal trae la pastilla de esta guitarra. Así que vamos a checar su sonido. ¡Gracias! 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 Bueno, empezamos viendo cómo viene empaquetada, cómo viene la caja de la guitarra. Vemos una caja pues bastante bonita con el logo impreso, dice instrumentos musicales de calidad desde 1986, como les repito, pues yo no conocía la marca hasta hace relativamente poco, algunos dos o tres años. Y la verdad, había visto dos cerolas, pero de otros modelos, de cuerpo completo, y pues en esta ocasión vemos que viene muy bonita la caja, que se abre de un lado, que no trae la tapa aparte, sino que es una sola pieza la caja. Está bastante original el diseño. La guitarra pues con una bolsa blanca, bastante normal, regular. Y pues nada, viene en excelentes condiciones, un acabado que de verdad me sigue gustando mucho, me gustan mucho los colores que usaron en la madera y el acabado que tiene. La verdad, sí ya traía ganas de tener una guitarra con este tipo de acabados. De estética, pues a mi parecer es una guitarra que sobresale mucho en la estética, con un acabado muy original. Una guitarra muy, muy bonita, que llama mucho la atención, con un toque un poco rockero o vintage, como quieran llamarlo. El clavijero también se me hizo muy coqueto, muy bonito, compacto, pequeño, pero a la vez bonito, sin verse deforme. Pues la guitarra está bastante sencilla, no trae demasiados detalles. Trae la cenefa en la orilla, del mismo color que la madera, así que casi no se nota a simple vista, la tienes que mirar más de cerca. El puente pues una forma muy tradicional, nada especial, ahí sí pues bastante estándar, pero que por su sencillez pues destaca. En la boca tenemos un pequeño adorno, que parece ser como unas incrustaciones en perla. También en el diapasón trae las incrustaciones de un lado, eso me llamó mucho la atención. También es otro plus que hace que la guitarra se vea más única. El color pues es como un color madera oscura, con un degradado a negro. La verdad a mí me sigue encantando este acabado. El acabado es en satinado, o como dice Open Pore, como poro natural de la guitarra. Es como si no tuviera barniz ni pintura. Entonces de cierta forma la guitarra también respira mejor. Lo único que no me gustó de la guitarra es este rasgueador. La verdad siento que se vería mejor sin el rasgueador. Entonces creo que se lo voy a quitar de una vez. Entonces de una vez le quitamos el rasgueador porque ya sea que vendamos esta guitarra o que la conservemos. Que aún estoy en duda si me voy a quedar o la voy a vender, ya configurada con Bridge Doctor y cuerdas dobles. Pero siento que de cualquier manera va a ser mejor que le quitemos el rasgueador. Que lástima que estos no se pueden reutilizar ya que quedan todos, o quien sabe, pero pues quedan ya todos feos. Y siento que la guitarra se ve mucho mejor de esta forma. ¿Cómo la ven ustedes? Yo siento que está muchísimo mejor. Y creo que sí. Creo que así destaca mucho más la guitarra. Dejen ahí abajo en los comentarios cómo hubieran preferido esta guitarra. Si con el rasgueador negro o así con todo madera. Yo siento que así se ve como pues mucho más bonita, no sé. Destaca aún más la madera, más de lo que ya lo hacía. Así que así se va a quedar. De las maderas pues es una guitarra bastante interesante. Obviamente tenemos caoba en la tapa, en los lados, en los aros y en la parte trasera también caoba, el brazo de caoba. Entonces es una guitarra completamente de caoba. Curiosamente al ser una madera más oscura piensas que el tono de la guitarra sería más oscuro. Pero ciertamente la caoba tiene un tono característico un poco más brilloso que el pino. Sobre todo si lo pones en la tapa. Entonces no te dejes llevar porque es una madera más oscura. El sonido no es más oscuro. Y ya en el puente y en el diapasón pues tenemos palo rosa, la madera más tradicional. De resistencia pues eso tengo la duda. Es una guitarra muy muy livianita. Casi podría decir que pesa la mitad que la ataca mi MP3. Ya tengo algunos días con ella en afinación estándar y el puente se ve bastante sólido. Pero no tiene ningún tipo de refuerzos. Siento que le quedaría bien el Bridge Doctor de Pins. Pero creo que voy a terminar optando por ponerle el Bridge el sencillo. Hacerle la perforación. El mango pues tiene esta forma. Así redondita. Estos son un poco más resistentes que los que tienen la forma de piquito. Entonces creo que ahí estamos un poco más asegurados. El mango está pues regular. Podría decir que igual que la ataca mi MP3. No está tan delgadito pero tampoco está nada incómodo. Está bastante en medio de cualquier gusto. Los afinadores si los he notado un poco de baja calidad. No los siento tan precisos como otros. A veces ajustas la perilla y no hay cambio en la cuerda. Eso de repente me saca un poco de onda. Pero en lo general afina bien. Se queda afinada. Que es lo que importa a final de cuentas. También recalquemos que es una guitarra hecha en Indonesia y no en China. En cuestión de inspección de calidad. Indonesia tiene una calidad un poquito más alta. Ligeramente más alta que China. Nos puede asegurar un mejor producto. Y la verdad está muy bien por el precio. Ya que la mayoría de guitarras a día de hoy. De gama baja y de gama media incluso. Están hechas en China. Están hechas en China. Están hechas en China. La pastilla es una Fishman. Un sonido del piezo tradicional. Un poquito mejor que cualquier otra pastilla. Pero a fin de cuentas un piezo eléctrico. La verdad es una versión más nueva. Trae el afinador ya con luces azules y verdes. En vez de rojas como antes. El modelo que trae esta guitarra es el Fishman Precise. Que trae el volumen, el afinador. Bajos, medios y agudos o brillos. Y tenemos un switch de fase que a veces nos puede funcionar para cuando la guitarra está generando feedback o retroalimentación en vivo. En si la pastilla pues está bastante decente por la guitarra. Hay otras Fishman más completas. Pero esto está muy bien para una gama media. Tiene todo lo que necesitas para trabajar bien en vivo. El afinador, la ecualización, la fase. Entonces creo que está muy bien. Y creo que Fishman sí mejoró un poco sus pastillas en esta última versión. Entonces sí está un poquito mejor que de pastillas más antiguas. Déjame tú en los comentarios cómo se te hizo el sonido de la pastilla conectada. En cuestión de sonido la verdad tiene un volumen muy 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 fuerte. Pero el sonido no se me hace tan balanceado. Siento que tiene demasiada presencia en agudos. Lo que se traduce como una guitarra chillona. Ya no sé si es por cuestión de las cuerdas. Que son cuerdas octavadas. O es cuestión propia de la guitarra o de la marca. Aún así voy a ver si es cuestión de las cuerdas. Poniéndole ya cuerdas pares. De un material que me dé un tono pues un poco más opaco. No tan brilloso. Para ver si así podemos contrarrestar el brillo que trae el tono de la guitarra. Aún así siento que suena muy bien. Siento que puede ser una muy buena guitarra. Una excelente arma para tocadas en vivo. Así que solo es cuestión de mejorar aún más. Ya con cuerdas pares. Probablemente me voy a optar por las Elixir Poliweb. O unas Cometa. Creo que le quedarían bastante bien. En sí el sonido lo siento muy parecido al de una Fender CD60. Incluso la CD140. Ese sonido de una guitarra de gama media. Que ya tiene ligeros toques de una guitarra cara. Pero aún tiene ese sonido de una guitarra económica. Creo que es una excelente alternativa. Por ejemplo a la Fender. O a la Ibanez AW54. Incluso a las de Angélico. De Angélico o de Angélico. Es una guitarra que en Estados Unidos. Cuesta 420 dólares. Más taxes. Que se vienen a traducir en unos 9000. O 8500 a 9500 pesos. Es una muy buena opción en gama media. Pero quiero leerte a ti. Así que déjame aquí abajo en los comentarios. Qué opinas de la guitarra. Cómo se te hizo. Cómo se te hace la estética. El sonido. Tú comprarías una. O prefieres otra de la gama media. Déjame aquí abajo en los comentarios. Y los estaré leyendo a todos. Y pues eso sería todo amigos. No te olvides de darle manita arriba a este video. Y a los otros videos. Suscríbete al canal. Compartir este y otros videos. También ve a seguirme a mis otras redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok. Ahí estamos activos. En todos lados. Me encuentras ya sabes. Como Rekinto Vlogs. Y pues nada. Nos vemos en otro video. Hasta otra. Chau. Chau.